¡Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar! Pasa Mauricio siempre pavote, casi se ahoga tragando un bigote, que para estar a tono con el jefe era trantrucho como ese mequetrefe. Macri tomó una buena licencia, lo bien que nos hace su larga ausencia, se fue de luna de miel a Beirut, que se lo aguanten ellos a ese hijo de Putz. Pasan los lobbies empresarios, vendiéndole sueños a los otarios, les clavan el diente en el pescuezo, en la rosada y en el congreso, te atacan hermano con el colmillo, no en la garganta, si en el bolsillo, no hay otros grupos con tanto cinismo cuando se representan a sí mismos. Pasa quebrada la pobre Irlanda, comiéndose toda la propaganda, que le vendieron el FMI, la banca europea y toda esa banda, una obedece y los otros mandan, ¡ay qué mal me huele toda esa baranda! Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. ¡Muy bien, Juse! ¡Muy bien, Juse! Gracias, Valdez, gracias, gracias, José. Ve que no he tocado intereses, no he tocado intereses partidarios hoy. Se está peronizando. Nomás te falta una letra porque yo no coincido con el insulto directo a quien, hay que decirlo, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por voluntad soberana del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de la mayoría del pueblo. Hoy te viniste a amplio y generoso. No, amplio y generoso no, que sean en cargo los que lo votaron, que asumamos la responsabilidad que la democracia implica, haber votado a Macri. Bueno, pero acá estábamos haciendo referencia a que se comió el bigote nada más. No, no, lo de hijo de Putt. ¿Y qué es? ¿Eso es un insulto? ¿Qué es Putt? ¿Qué es Putt? ¿Qué es Putt? ¿Lilliput? Ah, eran los hijos de nuez, Senput y Jafén. Sí, me acuerdo. Jafén, sí. Bueno, vamos a presentar. No, 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 pero qué menú cosia hoy, qué menú ahí en el café. Vamos, yo cosia. Voy a tener el honor, con esta responsabilidad que me da supuestamente estar como Secretario de Cultura, de presentar a una gran referente cultural, Andrea Alboca. Es un honor recibirte. Muchas gracias. Un gusto enorme. Muchas gracias, gracias por la invitación para compartir un café. Muchísimas gracias. Pero... Un placer. El orgullo es nuestro. Aparte, qué menú. Tenemos a Andrea Alboca y después viene Copani. Hoy el café, hoy vale triple la entrada. O sea, tiene... El título no hace falta ni decirlo. Tiene que ver con el compromiso. Compromiso del arte. Porque vos sabés que yo, como peronista, siempre reivindicamos a ese reducido grupo de referentes de la cultura que acompañó la primera etapa del peronismo. Y que la verdad es que uno tarda 20 segundos en nombrarlo. Y en la actualidad, uno requiere más de media hora para nombrar a los referentes de la cultura que acompañan a la actual etapa kirchnerista, el kirchnerismo, ¿no? O sea, no son... Hay peronistas y quienes no lo son... Y te llevarían unos segundos nombrar a los intelectuales y a los referentes culturales que acompañan a los otros partidos, ¿no? Segunditos, de vuelta, como en el primer peronismo. Por eso, la pregunta a una de las más representativas de ese espacio, y por eso la podemos repetir a Copani, es... ¿Por qué? No sé que has aprendido en este tiempo a decir, ¿por qué no? ¿Cuál es la sorpresa? Digamos, a ver, si bien nunca lo hice público, mi compromiso social, si se quiere, sí a título personal, siempre he tratado de estar y de colaborar a través de lo que tiene que ver con mi trabajo, de los distintos viajes, de poder estar cerca y devolver un poco a la gente todo lo que ha hecho la gente por mí, porque de hecho mi carrera de 41 años se la debo básicamente al público. Bueno, claro, debutó a los dos años, vamos a ver, porque 41 años, ¿viste? Tres años y medio igual, gracias por el cumplido, pero es fácil sacar las cuentas. Pero en un momento determinado de mi vida, creo que también tuvo que ver con la maternidad y darme cuenta de muchas cosas que uno va decidiendo en la vida, de decidir como mamá soltera tener a mi hija en mi país, aquí están mis raíces y también habiendo tenido la posibilidad por haber viajado de quedarme en otros países y siempre volver porque esta es mi tierra y este es mi lugar, en un momento sentí la necesidad de salir a apoyar un modelo de país en el que creo, en el que nunca me sentí identificada porque antes no lo hubo y porque me sentí como ciudadana, corriéndome desde el lugar, digamos, público, sabiendo que evidentemente iba a tener un peso por ser una persona pública o un espacio para que me escucharan, pero sentí la necesidad de decir cuál es el país donde uno quiere estar, cuál es el país que uno quiere vivir, cuál es el... No es fácil, si a Dicépolo dicen que se murió de tristeza en 1950, Homero Manzi muere también para esa época, el lugar de algunos artistas del campo popular que se jugaron por el pueblo, por lo que sería el espacio nacional, popular, progresista, por qué no decirlo, ¿es fácil ahora ese compromiso? ¿Qué riesgos implica? Supongo que implica muchas críticas porque de hecho en este tiempo las he recibido casi de todos los colores y de mucha... A ver, por un lado sorpresa, dividamos las aguas, por un lado la gente, que es en definitiva a quienes me debo el público, que es quienes nos eligen a los artistas todos los días cuando proponemos una obra de teatro, un programa de televisión, una película. Siento que para muchos fue una sorpresa agradable, no fue una cosa contraria, sino es decir, bueno, te estás comprometiendo por todos nosotros, porque en definitiva quizá hay mucha gente que se queda en un lugar cómodo de decir, yo no me voy a comprometer, yo no me meto, y esto creo que hay que dividir las cosas, los políticos tienen que hacer política, los artistas tenemos que tratar de concientizar de las cosas que nos pasan como sociedad y que cuando estamos bien y la estamos peleando, porque hay muchas cosas todavía por hacer, revalorizarlas, no quedarse en el lugar cómodo de decir, no, yo no me comprometo, yo no hablo, o hablo de lo que me atañe a mí, porque ahí es fácil, es cómodo. Entonces, donde hay muchas medidas que se tomaron que no me favorecen personalmente, digo, la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario, digo, no es algo, pero no dejo de pensar en que hay una cantidad de gente que se habla de minorías, pero estamos hablando de personas, que les cambia la calidad de vida, la calidad humana, y eso tiene que ver con mis raíces, tiene que ver con mis abuelos, que eran peronistas, y que fue Perón y Evita los que les cambió la vida, los que les dio la dignidad. Entonces, como yo digo, en mi ADN está... ¿Qué te contaron esos abuelos? Todo, las anécdotas de cuando era chica siempre eran los almuerzos de los domingos y anécdotas de lo que significaba, con mucho dolor y en un punto con vergüenza de parte de mi abuela por ahí de venir de la pobreza, de las necesidades, y que fue recién Perón y Eva los que le dieron esa dignidad. Mi amor, tengo una pregunta, Andrea, en base a una cosa que dijiste recién. Juntaste una cosa que me encantó, maternidad con compromiso público por una idea de país. Y yo sentí, yo te vi peleando en ese primer momento de tu maternidad, del derecho de la madre, la hija, y después seguiste, lo que yo sentí era que, ahora me cierra con lo que decís, como que seguiste de largo, como que apareció una nueva Andrea, puede ser, a partir de la concepción de la criatura y... Seguramente, sí, yo creo que, bueno, como mujer es la realización, es, es, yo siento que es una bendición mi hija y que es lo que me cambió y que me conectó mucho más con lo verdadero, con lo esencial de la vida, con los valores. Digo, yo vengo de, bueno, como les decía, de una familia por el lado materno peronista y por el lado paterno inmigrantes, donde realmente la pelearon siempre mucho. Entonces, he tenido una vida y he sido muy afortunada porque, porque, porque descubrí muy chica mi vocación, porque puedo vivir de mi trabajo, porque me ha ido muy bien, no solamente aquí, sino también en el mundo. Por eso, yo sentía que vos estabas allá arriba en lo que, donde están algunos muy pocos artistas, como en una caja de cristal y de pronto, digamos, desde la maternidad y después del compromiso político público ya, es como que rompiste los cristales y yo prefiero ser terrenal. Eso es lo que uno siente. Sí, en realidad los que me conocen saben que soy siempre la que patea el tablero, no soy de las que le gustan los desafíos. Pero los que no te conocíamos, digamos, lo inédito es que una estrella cuyas obras no tenían este significado político nunca, porque las telenovelas no tenían esta cosa política. Yo recuerdo justamente haberla visto hace 25 años estando de paseo por Israel, que cambiaron el horario de la CGT local, una hora menos había que trabajar porque todo el mundo se iba a verla a ella, a verla a ella, era una pasión. Compromiso. Era impresionante. Entonces lo que era muy inédito es esta salida del closet político, que no se lo esperábamos porque tu currículum artístico no estaba de acuerdo con esto. Eso creo que era lo sorpresivo. Eso es relativo, porque fíjate que yo hace muchos años que sostengo que la telenovela, más allá de ser un entretenimiento, que es lo que debe ser, digamos, en primer lugar, también tiene que llevar algo más. Tiene que colaborar con la educación, con la salud pública, digamos, tiene que tratar de generar un espacio. ¿Concientizar algo? De concientizar, de ayudar, de ir de la mano de, bueno, de los entendidos, pero tratar de que sea de alguna manera un servicio social. Y a partir de eso fue que empecé a llevar en los programas temas de interés social, que no eran solamente en Argentina, sino eran también en el mundo. Fue la primer telenovela que yo hice en los años 90, en el 1990, Celeste, que se habló del SIDA, por ejemplo, que estaba como mal visto, que yo me acuerdo cuando se lo planteé al productor y me dijo, no, pero eso es piantabotos, eso no da rating. Yo dije, todo lo contrario, creo que ayuda. O de otros temas. Creo, por eso es que para mí el tema de acción social tiene que ver con ayudar a que la gente esté mejor, a que lo que a mí me pasa le debe pasar a mucha gente, pero también hay otra gente que no es lo que yo estoy viviendo, lo que a mí me está pasando, pero no significa que uno no tenga que pensar en ello. Pero todos somos el otro. Y me parece que en eso los artistas somos los que tenemos que llevar esa conciencia. Sí, sí, por la alta visibilidad. Claro, porque uno tiene una exposición que llega a veces a donde no llega la escuela, por ejemplo. Mirá, es tan fuerte lo que estás diciendo que han bajado muchos del estudio a verte y hasta vino este señor que quiere saludarte. Mirá quién te quiere dar la bienvenida. Don Arturo Jauretche. Pero, es mi ídolo, es, bueno, creo que... Ay, no va a decirnos nada el maestro. No, 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 por ahora, espere, 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 que va a ir avanzando de a poco de acuerdo a Roberto de Biase, que es quien genera la criatura, vamos generando... Por ahora quiso saludar a la señora, por favor. Esto es un honor, esto es un honor porque soy gran admiradora de Jauretche. Vos hablabas de la TV Entretenimiento y la verdad es que yo coincido, ¿no? Es decir, creo que hay una TV fundamentalmente de entretenimiento, donde además caben otros contenidos. Ahora, ¿no pensás que en este momento, y tal vez por la alta concentración monopólica, son muy pocos los dueños de las pantallas en Argentina, hay una TV caníbal, hay una TV que canibaliza la otra TV, que vive, que replica la otra y que es como una gran parodia, donde todos, digamos, donde algunos están en el centro de esa parodia y otros hablan. Y luego está una tercera línea que diría yo, la vieja guardia, como Mirta Legrán, que también se dedica un poquito como a ser la jueza y quien juzga, como suerte, especie de matrona nacional. La puso, ¿eh? La puso en la mesa él, fue el que estaba de cultura, ojo. No hablo mal de ella, ¿eh? Yo siempre digo... Hable mal, cosia, por favor. Pero, perdón, ella contribuyó, estuvo con Eva Perón durante el verano, el terremoto de San Juan, juntando recursos para ayudar a los desamparados sanjuaninos al terremoto. No siguió el mismo camino de Evita, ella ha vivido muchos más años, por suerte. Es como una paradoja, me parece que Argentina se compone de Evita, pero también de Mirta Legrán, como contracara de un modelo de mujer y de un modelo de compromiso con la realidad, ¿no? Ella se lo perdió. Yo creo que uno elige. Yo creo que uno cuando tiene más de 20 años... Esta es mi postura, ¿no? Cuando uno tiene más de 20 años en un trabajo, es porque evidentemente se lo ha ganado. Pero también en lo que tiene que ver con los medios, uno no tiene que olvidarse nunca que está ahí porque mucha gente ayuda para que esté ahí. Porque si a uno no, la gente, el público no te avala, no te apoya, ninguna carrera puede subsistir. Y me parece que esa es la obligación que uno tiene que tener. Es como un compromiso que va más allá. Yo creo que todos... Está bien que tengas las ideas políticas y que vivimos en una democracia, a diferencia de lo que sostiene la señora que vivimos en una dictadura. Yo creo que ella puede decir todas las cosas que quiere decir precisamente porque vivimos en democracia. Y también la democracia es disentir. Si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no lo puedo decir?